Así es, vamos a hablar de este caso conmocionante, es una pequeña, una menor, 12 años tiene nada más y está embarazada de su padrastro. Las violaciones aparentemente fueron reiteradas y transcurrieron a través de los años. Todo data a partir del 2012, cuando por primera vez la niña manifiesta haber tenido abuso sexual simple, es decir, tocamientos, fue denunciado. A raíz de esto se abre una investigación, se hacen pericias durante dos años Elgar y un equipo especial realizaron todo tipo de contención con respecto a la menor, pero sin embargo no fueron comprobadas. Sin embargo, la mujer, la mamá, que había despedido al padrastro de su casa, finalmente decide volver con esta persona a partir del 2015 a mantener una relación, lo invita nuevamente a convivir en su familia, en su casa, y ahí es cuando empieza la verdadera tortura de la chica. Hasta este 14 de enero que finalmente ha sido denunciado por violación y embarazo. ¿Cómo se da cuenta la madre? Por el embarazo justamente. Las tías habían advertido una pequeña pancita en la chiquita. Las tías paternas. Las tías paternas habían advertido una pequeña pancita en la menor y la llevaron a un control ginecológico. A partir de eso se desnuda toda esta trama que llevaba años y que no se había podido detectar con anterioridad. ¿Qué pasó con respecto a esto? Lo vamos a escuchar el relato de la madre, porque es muy importante lo que cuenta la madre y después les vamos a contar cómo sigue el tema judicial. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con el padrastro? ¿Y qué pasa con la madre? ¿Y dónde está la chiquita, Silvia? ¿Dónde está la nena de 12 años? La chiquita fue retirada del entorno familiar maternal y paternal, porque su padre biológico, si bien no tiene contacto con ella, tampoco puede tener la tenencia de la menor al ser una familia ausente. Por lo tanto ha sido entregada en forma de guarda a una tía sentimental, es decir, una tía que mantiene lazos sentimentales con la familia, no una tía natural, miembro de la comunidad donde ella vive, es del barrio Ligüé, del departamento de Guaymallén, y es ella quien tiene la guarda de la menor en estos momentos. Hay tres hermanitas, una de 11, una de 7 y una de 2 años, que están bajo el cuidado de la madre y una tía. Y a partir de hoy, la OAL, la DINAF, va a tomar también cartas en el asunto y se va a hacer cargo también de estas chiquitas para ver, por supuesto, el entorno en el que viven, si hay posibilidades o no, de que la nena de 11 años o la de 7 hayan también sufrido algún tipo de abuso. Bueno, todo eso está en plena etapa de investigación. Vamos a compartir el relato, si te parece. Claro. Me entero que la nena está embarazada. Ella manifiesta que era de un compañero. Yo no le creí, no le creí, porque él de la noche a la mañana teníamos que viajar. Ese último día del Mendotrán, él estaba acá en la casa y él antes no venía. Hacía un mes y medio que no venía porque su trabajo era toda la semana. Y ese último día del Mendotrán, él vino, él estaba acá. Entonces, ahí me manifiesta de un trabajo que él tiene para Córdoba, que él se iba a ir a Córdoba, que nos fuéramos toda la familia, porque allá se trabajó año redondo. Y bueno, estábamos todos contentos. Me quería ir de acá. Y ahora, bueno, justo pasa lo de la nena, empecé a preguntar. Y ella me cuenta, ella me dice a mí que es un chico con el que estuvo, que era un chico de la escuela que se llama Sebastián. Yo no le creí porque le pregunté cuándo fue, dónde, no me acuerdo. Pero ¿cómo no te acordás? ¿Cómo no te vas a acordar, hija? Le digo, la mamá no te retó, la mamá no te hizo nada. Contame la verdad. No me acuerdo, mamá. No me cerró el viaje inesperado que era para el 2019 a fin de año, o sea, a último, ahí, de la nada. No me cerró. Yo le había hecho la ecografía el día 10 de enero. Fui al centro de salud a la misma ginecóloga, le comenté la situación. Ella estaba por entrar en licencia. Me dio una orden para una ecografía, fui a un particular, ahí nomás le hice la ecografía. Y ahí me enteró que ella estaba de 16 semanas y 2 días. Y él me dijo que se iba a entregar, que por favor le dejara esa noche estar con su nena. La estúpida la creí. Le creí. Inconscientemente le di esa oportunidad para que se fuera, porque es lo que hice. Porque ellos decían que yo tenía que hacer un duelo, que yo tenía que transitar esto. Yo les dije, o sea, yo lo transité el tiempo, ese 15 días que estuve en el hospital. Esos 15 días que estuve en el hospital, miraba a mi hija y me culpaba por haber metido ese hombre a mi vida. Pero ahora, sin ellas yo no soy nada. Sin ellas como que no tengo la fuerza de pelearla. Ahora yo, estando con mis hijas, la peleo. Ellos saben, todo el turno que me han pedido, lo he cumplido. Todo lo que ellos me han pedido, lo he cumplido. Y ellos, ¿cuándo cumplen conmigo? ¿Cuándo cumplen? ¿Cuándo hacen un acompañamiento? El acompañamiento no lo tengo. En un momento se iba a hacer un acompañamiento, en aquel entonces no se hizo, no vino nadie. Yo se lo dije cuando pasó esto ahora a la chica que lleva el caso. ¿Usted conoce mi casa? Ellos lo de Loal me la querían sacar a mi nena, a las 4. En un momento en el hospital me dijeron, es una medida de protección por 90 días. Cuando salí del hospital, me toca ir a Loal. Ellos me dicen que me quieren sacar a las 4, nenas. Para que las 4 niñas se vayan con esta amiga mía. Y yo les dije, no. No. Yo hablando con uno de mis tíos, comentándole todo desde cero, él me dijo que no, que podía hacer una denuncia a Loal por mal accionar.